Saludos aquí con los cámaras de Compa Paco, Manny en el audio, aquí el grupito de imagen remanente presentándolos una inédita, el corrito de Doom. Marquenme Frank. De empresario en las calles, a trabajando con los grandes, mi valor está firme en los honestos, y mis puños listos siempre pa' lo puesto. Paredes marcadas y pintadas, convertidos en autos y casas, no es tan lento, me viene natural, uno igual a mi, nunca encontrarán. Entiendo la movida, todo se me visualiza, veo las piezas como fuego, del cual yo soy el maestro, y el negocio me consume, y la clica me conoce como Dume. Saludos con mi compadrón, y por el Cali Royale, por los street smart viejones. Mi familia es lo más grande, y que mis hijos nunca falten, con el sudor de mi frente, por supuesto, Me ha ganado, me ha ganado lo que tengo, fui derecho, entiendo la movida, todo se me visualiza, veo las piezas como fuego, del cual yo soy el maestro. El negocio me consume, y la clica me conoce como Dume. Gracias. 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 Gracias.